Con la inversa sería así. En vez de poner que X es ABCD, sería despejar, si A por X es igual a B, hemos dicho que A se multiplica por delante y que A es la inversa de A, X es la inversa de A por B. ¿Cómo se hace la inversa? Pues, si yo sé que una matriz, 2, 1, 0, menos 1, por su inversa, que la voy a llamar ABCD, es 1, 0, 0, 1, me queda un sistema de ecuaciones. Lo mismo que antes, sería 2A más C igual a 1, 2B más D igual a 0, 0 menos C igual a 0, y menos D igual a 1. Me queda algo parecido a lo de antes, solo que me sale la inversa. Me quedaría C igual a 0, y A sería 1 medio, y D sería menos 1, y 2B menos 1 igual a 0, tendría que B es igual a 1 medio. O sea que la inversa de A, intentadlo ver lo que sale, sería A, B, 1 medio, B, 1 medio, C, 0, D, menos 1. Esta sería la inversa. Entonces, para calcular X, lo único que tendría que hacer sería multiplicar la inversa, 1 medio, 1 medio, 0, menos 1, por B, que es 3, menos 1, menos 1, 1. Y queda 1 medio por 3, 3 medios, menos 2 medios, queda 1, 1 medio, menos 1 medio, 0, 0, menos 1, 1, menos 1. Efectivamente, lo que me tenía que dar, según ha supuesto. Entonces lo que hago es sacar la ABC de antes, que es la inversa, y luego multiplica por la inversa. A mí me gusta más esta manera, pero tenéis año pasado un par de alumnas que preferían la otra manera. ¿Vale?